Ahora si márcale bonito mi compa que se oiga la bajadita dice Y pobrecita de la Micaela Que se siente malita Sobele Ten a voz de ton, de azúcar y de canela Yo quiero saber, los males de Micaela Me puso el doctor, la mano en la frente Y ella le contestó, esa mano está caliente Ten a voz de ton, de azúcar y de canela Yo quiero saber, los males de Micaela Me puso el doctor, la mano en la nariz Y ella le contestó, esa mano no va a ir Y el doctor Gallito la revisa Pásale, pásele Ten a voz de ton, de azúcar y de canela Yo quiero saber, los males de Micaela Me puso el doctor, la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano me provoca Ten a voz de ton, de azúcar y de canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la cintura Y ella le contestó, ay doctor que sabrosura Ven a voz de ton, de azúcar y de canela Yo quiero saber, los males de Micaela Me puso el doctor, la mano en la rodilla Y ella le contestó, de regreso para arriba Ven a voz de ton, de azúcar y de canela Yo quiero saber, los males de Micaela Me puso el doctor, la mano en el tobillo Y ella le contestó, si quieres se va conmigo Ay carita, se va bien checadita, checadita